¡Oh yeah! Sí, estamos aquí en nuestro quinto episodio de podcast de Conspiranoicos Informativos y pues ya listos para traerles un nuevo episodio que pues para muchos va a ser muy interesante, sobre todo aquí para Ismael que él es un poquito más fan que yo. Y nomás porque no me dijiste que me preparara y no me dijiste otra vez el tema, hasta ahorita lo sé cuál es. Sí, pero esa es la intención misma para que sea una buena sorpresa. Pues bien, vamos a hablar en esta ocasión sobre datos curiosos o datos interesantes de la saga de Star Wars, conocida aquí en español como la Guerra de las Galaxias. Y bueno, este tampoco es un episodio de Conspiranoicos, es un episodio adicional también. Un episodio limpio de podcast. Ajá, exclusivo para podcast. Y dice, sí, vamos a comenzar entonces. Star Wars, traducido al español como la Guerra de las Galaxias, es una franquicia compuesta de películas, novelas, cómics, videojuegos y juguetes. Es un universo de ficción creado por George Lucas. La historia de Star Wars utiliza arqueotipos comunes a la ciencia ficción, clímax político y mitología, así como temas musicales de estos aspectos. Le faltaron series, joven. Ah, sí, también series y cómics, videojuegos, juguetes y bueno, yo series y creo que hasta más, creo que a ver hasta cosas que ni. Hay de todo, o sea, para ciertamente leerlo, todo está, pues es toda una vida. Ajá, luego hay hasta ropa, juguetes. Oh, ¿cuál ropa? Muñecos coleccionables, espadas de sabrelu. Bueno, y acaban de salir unos geniales. Sí. Hijo de su madre, ¿no los has visto? No. Haz de cuenta los viejitos de que se extendían y salía una luz ahí bien equis y se veían las separaciones. No, este, así como se va saliendo, va prendiendo y parece. Sí, como si fuera el ácer. Sí, sí, no, pero yo siento que va a salir una, la nota de que sí tengo que vender la moto, que todos mis aparatos para tener uno. Ajá. Fíjate que padre, sí, no, ya va a llegar un momento en el que sí van a crear uno de veras. Sí, obviamente no quema, ¿verdad? Ajá. Sí, porque imagínate ahí mochándose la gente, los dedos y las manos. Sí, por sí una espada normal, pero una espada inglesa, una katana japonesa, etcétera, las venden sin filo. Bueno, ahorita actualmente las venden sin filo y sin embargo son muy peligrosas. Sí, sí, dan unas buenas catorrasas. Sí, sí, sí he leído sobre accidentes. Elegimos esta, bueno, sí, elegimos este tema. No, 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 no elegimos. Elegiste y no me dijiste. Así es, elegí este tema de Star Wars por el 4 de mayo. May the 4th be with you. Ajá, May the 4th be with you, que lo eligieron como el día de Star Wars. Ya me explicó Ismael que fue por lo del mayo 4, porque combina nada más por eso. O sea, yo pensaba que ese día había algo especial, así de que... Sí, le cayó una manzana a George Lucas. A George Lucas en la cabeza. Y le vino la idea. ¡Oh, sí! Voy a crear el mundo de Star Wars. Sí, y hay que tomar en cuenta que también que George Lucas está metiendo mucha mitología. O sea, él era un ferviente lector. Y si ustedes se observan detenidamente la historia y leen un poquito sobre Star Wars, se dan cuenta que los Jedi's MC son como paladines. Se puede decir que son paladines, que es una combinación de estos personajes que luchan por el bien, por el honor, por el bien de los demás, ¿no? Por encima de su propio bienestar. Esa es la idea original. La original. Porque con pasar del tiempo se ha puesto un chingo de cosas que realmente antes... Se supone que, si nos basamos en la historia, mil años antes había una guerra entre los Sith y los Jedi's, pero en realidad eran los mismos Jedi's que utilizaban los dos lados de la fuerza. Ajá. Y un bando de los Jedi's, que eran los Sith's, discreparon de los otros. Como que tuvieron diferentes opiniones. Exactamente, diferencias, y en lo cual hicieron que se hiciera esa separación. Oh, fíjate. Entonces, me recuerda así como, por ejemplo, como... Bueno, vamos a hablar, nos vamos a meter un poquitito en la religión. Nada más para poner el ejemplo, me recuerda como el Martín Lutero. Ajá. Que él era, pues, cristiano, ¿no? Entonces, bueno, de la iglesia católica. Ajá. Y él como que no estuvo de acuerdo en ciertas cosas y dijo, yo voy a hacer... Mi propia religión. Mi propia iglesia, ajá, por así decirlo, que fue el luteranismo. Que en sí las bases son las mismas, pero ya está dividido. O sea, por ejemplo, hasta el día de hoy, pues, son cosas completamente, o sea, separadas. Pues, más bien, no diferentes, separadas. Entonces, más o menos, me imagino que es algo similar, ¿no? Sí, o sea, y es eso nada más así el decirte. Porque si nos vamos a más, a detalles más grandes, está, por ejemplo, te sacan en la serie, en la de Clone Wars. Ajá. Te sale el padre. Ajá. Y este, el padre que es el creador, el, la fuerza en sí. Y tiene a su hijo, que es el lado oscuro, y su hija, que es el lado de la luz. Sí. Oh. Entonces, por eso empieza todo combinado en los dos. Ajá. O sea, era uno solo. Ajá. Anteriormente, como Jin Yang. Ajá. Y él es el que mantiene el equilibrio. Ajá. Y supuestamente, el Anakin, que es el elegido, era el que iba a sustituir a este, a este, al padre. Oh, oh, qué caray, fíjate. Muy interesante. Pues, vamos a seguir en la, vamos a seguir un poquito en la lectura. Y ahorita vamos a dar nuestra opinión. Y sobre todo, aquí la opinión experta de Misterisma. Dice, siendo uno de los ejemplos más importantes de la space opera, subgénero de ciencia ficción, Star Wars se ha convertido en una parte esencial de la cultura popular, así como una de las películas de mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos y una de las más aclamadas por el público en general. Yo leí alguna vez, en algún lugar, que de hecho este, George Lucas había dicho que él creía que no, ah, mira, de hecho es en el siguiente texto, que bueno que lo menciono, dice, sí. A pesar de que la mayoría de la gente considera Star Wars como ciencia ficción, George Lucas ha declarado en numerosas ocasiones que estas películas no son ciencia ficción, principalmente porque la tecnología que muestra no tiene base científica. Así serían más bien de aventura épica y nada más. Sí, porque está muy alejado de... Sí, el espacio simplemente pues no hay sonido, ¿no? Y ahí se escuchan los rayos y demás. Explota, güey. Explota las cosas en el espacio. Y luego, por ejemplo, este, como que con la misma fuerza te puedes atraer, estás en el espacio flotando, en realidad es de estar muerto al instante y sin embargo puedes usar la fuerza a traerte de vuelta a la nave y luego andar como si nada, o sea, que eso sí se pasaron con ese escenario. No, no estés fregando mis películas. Pero sí, o sea, sí, exactamente es la carencia de... Lógica. Ajá, de las bases como científicas y además este, pues todo el surrealismo, por ejemplo, en los viajes, los viajes espaciales, no, pues simplemente estamos hablando de que una galaxia, otra galaxia o un planeta, otro planeta, pues que la distancia que hay, ¿no? Sí, ¿no? Y también, regrésate tantito hablando de eso, del viaje de una galaxia en otra galaxia, que dicen que viajan a la velocidad de la luz. Ajá. Sí, o sea, aunque viajara a la velocidad de la luz, ¿cuántos miles de años terminarían para llegar? Tardarían en llegar. Ajá, sí, sí. Me acuerdo que, o sea, más o menos es un dato que también espero que alguien me pueda corregir en comentarios, pero yo recuerdo que, por ejemplo, para Alpha Centauri, ajá, la galaxia Alpha Centauri creo que son como mil años luz. Ajá. O sea, son, no son mil años, si ahorita sales y llegas, no llegas en mil años, no, si viajaras a la velocidad de la luz. Si ya hubiéramos llegado a conquistar la velocidad de la luz. Ajá. O sea, tardarías mil años en llegar. Aunque en este momento es algo inalcanzable. Ajá, sí, exactamente, o sea, estamos hablando de que un viaje directo así en línea recta hasta allá, pues prácticamente es... No hay ni combustible. No hay manera ni siquiera de uno a soportarlo. Si ya la velocidad del sonido ya andas... Sí, ya te andas llevando el... Ajá. La calaca. Que sí he visto que han investigado en cápsulas de vacío para ver si se puede con eso, pero ese es otro detalle que no concuerda con lo de las películas. Sí, tendrías que tener como una atmósfera controlada, una nave que viajara a esa velocidad, tendrías que tener una atmósfera controlada adentro que, por ejemplo, no se sintieran por los efectos de la velocidad. Ajá. Y entonces, imagínate, para llegar a algo así, o sea, simplemente... Sí, no. No, está muy lejos. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí en La Gracia, pues no, como que no toman en cuenta nada de eso. O sea, simplemente es ficción total. O sea, absolutamente todo... Sí, le quitamos la palabra de ciencia. Ajá, exactamente, le quitamos la palabra de ciencia. Muy correcto. Dice, según el propio George Lucas, su primera intención fue la de hacer una película de Flash Gordon. Es un personaje... No hay que recordar, no hay que... Así para nuestros oyentes, Flash Gordon no es el Flash de DC, el que corre súper rápido. No, Flash Gordon es... ¡Flash! Ajá. ¡Ah! Ese era... You can save the universe, nini. Que es un personaje que viajaba por el universo como en una navecita. Ajá. Y viajaba a otros planetas y tenía amigos extraterrestres. O sea, prácticamente, de hecho, la base es muy similar, ¿no? Una... ¿Una qué? Una serie y películas del... Creo que sesentas o setentas. Sí. ¿Sí, no? Ajá. Sí, estaba... Sí, y llegó a tener mucha popularidad. Ajá. Y de hecho, este... George Lucas era un fanático de... De esas... De esas series y películas. Así es. Entonces dice, la película de Flash Gordon como homenaje a los viejos seriales, a las viejas series, perdón, de ciencia ficción de los años 1930. Sí, porque Flash Gordon es de esa época. Dice, pero Dino de Laurentiis ya había adquirido los derechos para hacerla, por lo que tuvo que crear sus propios personajes e incorporar otras influencias. Fíjate, eso es bien interesante. O sea, él quería hacerla... Volver a hacer Flash Gordon, ¿no? Ajá, hacer Flash Gordon, sí. O sea, nunca hubiera existido Star Wars. O sea, sí fue... La original fue en los años 30, pero lo volvieron a hacer en los 60, ¿no? Sí, sí. Yo he tenido muchísimos filmes. Era con el artista. Ahora sí que es súper conocido. Ajá. De hecho, que está saliendo en la película Las de Ted. Ajá. Salió el señor este. Sí. Entonces, él quería hacer... O sea, volver a hacer la serie, que le dieron permiso y con... Por lo que no lo dejaron... No le dieron el papel o la dirección. Ajá. Fue que hizo La Guerra de las Galaxias. Ajá. Sí, como ya los derechos ya los tenía Dino de Laurentiis. Ajá. Entonces, este... Dijo, no, pues voy a tener que hacer lo mío. Agarrando un pedacito de aquí, un pedacito de allá. Y este... Pero más o menos como que él... Su sueño era ser como una lectura de ficción en el espacio. Pues ciertamente le quedó mucho mejor. Ajá. De hecho, como que muchos dicen que fue un acierto. O sea, fue totalmente un acierto porque pues nada... Yo pienso que en ese momento él no tenía ni la más remota idea de qué iba a acabar, ¿no? Star Wars o hasta dónde iba a llegar Star Wars. De hecho, hay un rumor de que cuando salió la primera película de Star Wars de 1979... Ocho. Setenta y ocho. Ah, qué bueno que me corriges esos datos. Este... Eh... El... Este... Supuestamente George Lucas se fue... Está muy amigo de este... No es cierto, es 77. No es cierto, es 77. 77. Ah, ya ves. Qué bueno. Sí, sí, qué bueno que corregimos eso. Entonces, cuando fue el estreno, este George Lucas y Steven Spielberg son muy amigos. Y según... No, ellos no fueron al estreno. Bueno, este George Lucas no fue al estreno. No quiso verlo y resultado. No, fue a la playa allá a la barista de vacaciones porque él pensó que iba a ser un fracaso. Ya. Entonces, de repente cuando le llaman y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tu película vendió, pero a lo loco... Todo lleno y sigue lleno y sigue lleno. Entonces fue cuando él dijo así de... Ay, no me lo esperaba. Sí, sí. Esa me lo platicó... ¿Quién fue? Mi papá. Sí. Que sí fue a verla. De hecho, que andaba Miguel Japhis. Ya fue, fue. La primera escena. Como siempre empiezan las películas de la saga original. Que es el texto, ¿no? No, o sea, aparte del texto y de la explosión del sonido. Ajá. Ay, cabrón, te espanta ya. Acaba de pasar todo el texto y empieza a salir la nave y te quedas así. What the... Bicho chingadrota. Ajá. Y en el cine, no hombre. Sí, sí, me acuerdo. La primera escena que están como persiguiendo la nave de... De la princesa. De la princesa Leia, ¿no? Ajá, sí. La primera escena de Star Wars. Bueno, continuamos. Dice, sí. A pesar de estos cambios, en la primera trilogía aún aparecen conceptos con característicos de la serie original de Flash Gordon, como el rubio héroe espacial que lucha junto con los rebeldes contra las muy superiores fuerzas de un tirano imperio. Ajá. Escenarios como la ciudad de las nubes, los cambios de escena animados, o el hecho de empezar cada entrega con un texto resumen del capítulo anterior desplacándose hacia las estrellas. Es cierto, eso es de Flash Gordon. Yo no me acordaba, ¿eh? Sí, todo es ahí. Sí. Entonces, sí, fíjate, son datos pues que él agarró. Obviamente, pues, no... Siempre quiso ser como más bien como en honor a, ¿no? Hay muchas otras películas o... ¿cómo se llama? O historias que, o sea, el mismo escritor se va a basar en sus gustos. O sea, si el mismo escritor tiene gustos por algo, obviamente va a jalar algo de ahí. No completo, pero sí va a jalar algo de ahí. Exactamente. Sí, sí es. Ya no voy a decir tanto. Ahora sí, ya. Porque alguien se va a poner muy borracho. Sí, ¿verdad? Y hay un amigo que dijo que cada vez que dijera exactamente se iba a tomar un shot, entonces no hay capaz que el relato me llama. No, por tu culpa. Soy alcohólico. Ajá. Si no, le di una congestión. Dice, sí. Star Wars empezó en el año de 1977 con el estreno de la primera entrega, con el título en castellano, bueno, también en latino también se conoció como La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza. A pesar de los problemas que tuvo Lucas para financiar la película y de que apenas se esperaba recuperar la inversión realizada, fue un tremendo éxito, especialmente si se suman las ventas de artículos relacionados. Tres años después aparece la segunda parte, El imperio contraataca, y finalmente la tercera parte, El regreso del Jedi, que en aquel momento George Lucas consideró como el último film que haría de la saga. Sí, tenía, si no, si no, este, me equivoco, ya tenía escrito todavía más, pero haz de cuenta, dijo, ya está aquí, me fue bien, ¿para qué le hago más? Porque también es regresándonos al por qué empezó por esas películas, sí, porque si empezaba por la 1, 2 y 3, no eran películas para esa época. Oh, sí, no llegaría a ese... Como que no estarían tan bien, por así decirlo, los efectos para alcanzar a hacer una buena película, porque si ves, en 3, 4, 5 y 6, son puras, casi dedicados a puras naves. Ajá, sí, 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 de hecho. Sí hay confrontamiento entre Jedi y Sid, que casi no se mencionan los Sid en ese momento. Ajá, sí. Sí, pero como que todo estaba basado en las naves, en sus maquetas que le quedaron, la neta, muy padres para la época. Sí. Son efectos, o sea, ahorita veo películas de hace 3, 4 años y ya le ves los detallitos en los efectos. Sí. Sí, esa película, 1977, hasta como 2007, ya era cuando siempre usaba saber como que los efectos no estaban chistes. Bueno, aparte pues de estar uno enamorado de las películas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, bueno, de hecho, a mí también me sorprendió mucho. Yo, pues, obviamente no las vi en el cine, ya las vi, de hecho, ya en videos y en la tele. ¿No los viste en el cine? Ajá. Es que hubo, no, no, no. Ah, no, 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 no soy tan viejo. No, 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 hubo una época en que hicieron las remasterizadas. Ah, sí, eso sí. Es que fueron creo que en el 98 por ahí. Sí, ajá. Porque antes del episodio 1, ¿no? Ah, tantito antes en el episodio 1, si no me mal recuerdo, es del 99. Ajá. Oh, que sí, sí, sí. Porque yo el, sí, es que sí me sacó un poquito de onda que, no, episodio 4, no, no me esperan. O sea, y de hecho, yo la verdad, una temporada cuando estaba, pues, chico y llegaba a verlas, yo estaba investigando, no, pues, ¿dónde está el episodio 3, el 2, el 1? Ajá, y como no había acceso a internet, no es como ahora que, ah, señor Google te va a responder todo lo que tú busques. O sea, que entonces la única manera de enterarte era viendo la tele, revistas, etcétera. Y pues yo por más que investigaba, pues no. No, o sea, sí fue un gran éxito, pero, por ejemplo, aquí en México eran muy arraigados los que eran fans como para responderte eso. Entonces la información no se movía tanto y en la tele casi no te, solamente se va a estrenar tal película y punta. Sí, no te decían la historia, ta, 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 ta. No había tanta información. Oh, sí, exactamente. Sí, sí, me acuerdo que no, no, no había tanta, tanta info. Entonces por eso era más complicado, pues, enterarse de todo eso. No, no iban a poner en las noticias una sección especialmente para Star Wars. Nada más ponen una sección como para lo que se va a estrenar y lo que sigue nada más, pero no se basan tanto en enfrascarse en eso. Sí, como decías tú, los fans también eran aislados, ¿no? Porque de hecho aquí creo que... Se ha estado últimamente como que modern... ¿Cómo se dice? Popularizando el ser... Ser fan, ¿no? Ser fan tanto de Star Wars como de otras cosas de Marvel, de DC. Porque antes el ser friki era el típico así como se ve en el episodio de Sun Park. Sí. El gordito acá, todo marrano, todo feo. Ajá, así como que te aislaban, ¿no? Te repelían un poquito. Y ahora ya está como de moda. Ajá, antes está como de moda ser... Y obviamente saben todo, ¿eh? O sea, era así como que, ay, sí, yo veo Star Wars y ya es así como que, uf, guau, algo padre, ¿no? Pero ya antes era... Ay, mete para ahí al rincón, rarita. Sí, ¿tú quién eres? Yo si no has visto Grease, no te junto. Sí, entonces, este, prácticamente era la... Estaba, pero estuvo muy padre, estuvo muy, muy padre Star Wars. Ese inicio, yo de hecho las llegué a ver en la tele como la primera, porque ha habido un montón de versiones. O sea, cada vez las remasterizan, ¿no? De hecho, yo llegué a ver, yo recuerdo muy bien que en el episodio 1, en el episodio 4 de La Nueva Esperanza, el primero que salió, la espada láser se veía como medio más chafona. Y luego, en el episodio 6 de la Regreso del Jedi, Luke tenía su sable láser azul. Sí, primero se veía como nada más blanco. Ajá. Un estilo y aparte como que en las tomas así como que se le iba la onda. Sí, y ya después ya lo vi cuando lo tenía verde y fue cuando dije... ¿A qué eras cambié de color? Ajá, ya creo que se lo cambió. O sea, ya después me enteré que lo cambiaron a Drede, pero para las versiones como más, poquito más recientes. Pero la que yo vi una vez en la televisión tenía su sable láser azul y me sacó de onda. Yo la vi en una beta, güey. Ah, esas betas. En una beta, güey. Sí, me acuerdo de las que haces, para los que no sepan, a nuestros oyentes de Spotify, hasta antes de que esto existiera, ahorita, por ejemplo, todo es digital. Digital. Todo es digital. Antes de eso, el Blu-ray. Antes era el Blu-ray. Antes de eso. Antes de eso, el DVD. DVD. Antes del DVD, el CD-ROM. Pero eran muy raros porque eran nada más los piratas. Sí. Pero antes de eso, sí, la neta. Sí. Y antes del CD-ROM estaban las famosas cassettes de videocasseteras. Pero era el VHS. El VHS, que era un cassette grandecito, como de dobles. Y antes de VHS existía Beta. Beta. La famosa Beta, que creo que, si no me equivoco, era de Panasonic. O sea, la empresa Panasonic sacó Beta y todo. Y haz de cuenta que tú le tenías que pagar para sacar una película en Beta. Tenías que pagarle regalías a Panasonic. Entonces, por eso inventaron VHS. Ah, pues es como pasó con el Blu-ray. Ajá, exactamente. Que el Blu-ray es de Sony. Ajá. Entonces, para tú sacar en Blu-ray, pues tienes que pagarle regalías o derechos a Sony. Es exactamente lo mismo. Entonces, tú, en aquel entonces, le tenían que pagar para sacarlo en Beta a Panasonic. Entonces, fue cuando dijeron, ay, no, pues vamos a hacer nuestro propio formato. Y que funcionó más. Sí, que fue exactamente, porque todos se fueron para allá. No le tienes que pagar a nadie. Exactamente. Sí, sí. Y el VHS fue el más popular hasta... De hecho, hasta el día de hoy todavía andan por ahí rondando uno que otro videocassetera con sus cintas VHS. O el carrito para rebobinar. Sí, ajá. El carrito cuando... Ahorita los jóvenes si ven un carrito para rebobinar, dicen, ¿eso qué es? Este no funciona el coche. Ajá. Sí, sí, me acuerdo que era... Estaba muy padre, pero sí, antes estaba el Beta y ahí sí. Me acuerdo que una saga que llegamos a tener de Star Wars, la llegamos a tener en VHS. Sí. Sí. En VHS sí la trilogía... Bueno, esa es la trilogía original. Bueno, es que también era como los cassettes de música, también en el VHS alcanzabas de que si estabas viendo una película y la querías tener, también la podías de repente hasta grabar en ahí en la videocassetera. Sí. Sí, de hecho, para grabar antes eran estas dos videocasseteras, lo rentabas y conectabas las dos videocasseteras y una le ponías el cassette virgen y le venías como grabar. Bueno, obviamente la videocasseteras tenía que tener la opción de grabar, grabar y entonces empezabas a reproducir la otra. Entonces, mientras estabas viendo la película, se estaba grabando. Te estabas pidrateando la otra. Te estabas grabando la otra, sí. Sí, nada, era genial. Pero bueno, a ver. Dice así. Con el fin de distinguir entre la serie completa y la primera película rodada, se aprovechó el primer reestreno de la Guerra de las Galaxias en 1981 para agregar el letrero Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Ah, entonces... Sí, no tenía el Nueva Esperanza. Oh, eso no lo sabía. Era, hacía secas el Episodio 4. No, qué interesante. Dice, al principio del texto, dice, Una Nueva Esperanza al principio del texto introductorio del principio, sirviendo este nuevo título a partir de entonces para identificarla. Así se pasó a considerar como un cuarto capítulo de una serie en la que faltaban aún los tres primeros episodios. Y que todos estaban así, ¿de qué? ¿Dónde están? Dice, Lucas aseguró desde el principio de que hubiera cómics, novelas e innovelables artículos relacionados con este tema. Inicialmente para compensar un posible fracaso económico de la primera película y luego para rentabilizar aún más la saga y satisfacer la demanda. Todavía se sigue produciendo toda clase de material de este tipo. Pero no dieron abasto, güey. No. Se acabó luego, luego todo el material. O sea, el éxito que tuvo la película, luego, luego se atascaron todos y se acabó todo. Tuvieron que volver a producir más para empezar a vender. O sea, es un típico, así como en el episodio pasado, de la Play 4. Hicieron demasiado, o sea, no pensaron tan en grande. Realmente hicieron lo suficiente, nada más. Y de repente todo se les acabó y si quedan así, pues van a hacer más. Que cualquiera que tenga uno de esos juguetes, híjoles, es un tesoro esa manera. Sí, de hecho se puso de moda de que, por ejemplo, tú, o sea, Star Wars, yo me atrevo a decir, eso sí me atrevo a decirlo, que Star Wars fue uno de los precursores de los de pagar un montón de dinero por juguetes que están en su paquete original. En paquete original, ajá. Bueno, porque obviamente el juguete de por sí abierto a lo mejor sí te dan algo. Sí vale algo, por ejemplo, que sea de la primera edición, dependiendo del estado. Pero si lo tienes empaquetado sin abrir de la primera edición. ¿Y el empaque en buen estado? Ajá, no, no, si te llegan a hacer subastas así tremendas de un dineral de dólares. Pero bien ilógico, el juguete mejor pagado o más caro es el de los más ridículos. Que claro, en ese entonces sería que el Yoda, ¿no? No, o sea, juntando las tres películas de esas viejitas, el más ahorita evaluado es uno de los Ewoks, uno grisecito. Ese es el más caro. Creo que también, según había escuchado, que el de los puercos, ¿no? Del episodio 6. Ajá. De los puercos guardias que tienen unas achillas. Ajá. Creo que también, según eso de los... No, pero así el mentado Ewok. Ajá. Grisecito. Es el más caro. Luego hay otras así, por ejemplo, el marrano ese que dices, este también está un Boba Fett. Ajá. En el cual le quitaron, salieron muy poquitos con pistola y otros salieron sin pistola o sin el cohete. No me acuerdo qué es, pero tiene un error que al principio se lo quitaron por peligro a los niños. Ah. Entonces salieron... Algo muy pequeño. Exactamente. Y salieron muy pequeños. Y si tienes ese, es un tesorazo. Sí, porque es de los primeros que seguramente salieron. Fíjate qué interesante. Y también eso sobre lo de Lucas que previó. Yo de los cómics sí los llegué a ver varios. De hecho, así sinceramente, ya adelantándonos un poquito. Ahorita, por ejemplo, se dieron las sagas del episodio 6, 7 y 8. No. 7, 8 y 9. Ajá. Y yo recuerdo que en los cómics está, pues se le llama, es como una historia alterna. Prácticamente empiezan algunos cómics después de que acabe el episodio 6. Y varios videojuegos. Y yo, por ejemplo, prefiero mil veces, bueno, al menos yo los cómics que leí, las historias que leí. Prefiero mil veces la historia de esos cómics que son, se pueden considerar que son los verdaderos episodios de 7, 8 y 9. A las historias que sacaron ahorita. Porque estaba muy padre. Por ejemplo, eran los hijos de, si eran los hijos pues de. De Luke. De Han Solo. De Han Solo. Ajá, de Han Solo y de Leia, ¿no? Y que eran los, como que también tenían obviamente la fuerza y andaban por ahí de aventuras y demás. Sí, pero también trataba mucho a Luke, ¿no? Todavía seguían apareciendo bastante. Es que de esos son, si los tomamos ahorita en cuenta, no serían del 7, 8 y 9. Sino serían intermedios entre el 6 y el 7. Porque es cuando Luke, o sea, sí es más grande, pero no tanto como en el 7. O sea, en el 7 ya se supone que está abuelito. Ajá, sí, sí, exactamente. O sea, son como 40 años después. Sí, 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 sí. Se ve un cambio así bien. Entonces, eso de los cómics es como 10 a 15 años después del episodio 6. Oh, fíjate que interesante. Ahorita aprovechando que andamos también hablando de esto, hay dos datos muy interesantes que se me vinieron a la mente. Recuerdo que en ese viaje que hizo George Lucas con Steven Spielberg a la playa para no estar ahí en la presentación del episodio 4. Ajá. En ese momento fue cuando se les ocurrió, inventaron a Indiana Jones. Fue cuando creo que vieron a un personaje así con sombrero y látigo y o sea, así con el mismo look. Ajá. Y de ahí les vino la idea. Y el nombre de Indiana, pues sí, de hecho, tiene relación con uno de los perros de George Lucas, un perrito que él tenía. Se llamaba Indiana. Ajá. Ajá, exacto. Y ese es el primer. Western X. Ajá, Western X, ándale más bien como un huevo de Pascua. Y ese es el primer como dato interesante que me acuerdo. El otro es el de, a ver, deja de acordarme, o sea, fue el de Indiana Jones y también este. Regresamos tantito a ese de Indiana Jones, también estaban tan a gusto con este Harrison Ford. Ajá. Que fue que lo jalaran en esta película. Sí, sí, exactamente, sí que él, según él, también en el casting, ¿no? Fue porque él no, o sea, no tenía ni experiencia actoral ni nada. Y sin embargo, según su primo, él trabajaba en el set y lo invitó a trabajar en el set. O sea, Harrison Ford era como trabajador del set. Entonces, en un momento dado, el primo le dijo, bueno, lo convenció. Le dijo, bueno, ¿y por qué no audicionas? ¿Haces el cast? Ajá, ajá. Y, ah, pues sí, no tengo nada que perder. Y, de hecho, si tú observas el atuendo de Juan Solo, de Juan, de Juan Solo, es como de un carpintero. De hecho, su, el donde va la pistola, se parece a donde ponen el martillo. Exactamente. Porque cuando vieron al personaje, o sea, como así tal cual, porque él, de hecho, fue un momento que tuvo libre. Y así como iba vestido, se presentó a la audición. Entonces, cuando lo vieron, todo les gustó, hasta les gustó el outfit, que lo hicieron acá, lo modificaron para dejarle prácticamente el mismo outfit para, para el episodio. Y eso es también, sí, como dices, es muy interesante. Y el, y el actor que al final se volvió súper, súper amigo de George Lucas. Sí, para jalarlo también a Indiana Jones. Sí, sí, hacerle una trilogía específicamente para él. Y hasta el día de hoy creo que todavía siguen siendo muy, muy, muy buenos años. Creo que, de hecho, la relación entre, entre Harrison Ford y George Lucas es mejor que la de Mark Hamill y George Lucas. Porque yo siempre supe que Mark Hamill, como que sí se llevaban bien, pero siempre hubo así una cierta, una cierta frivolidad. Y, ah, y el otro, el otro que dice, ahorita que me hablamos de Mark Hamill, lo recordé, es de que él, después del episodio 4 de La Nueva Esperanza, tuvo un accidente. Ah, sí, en auto, ¿no? En automóvil, ajá. Entonces le hicieron una cirugía muy compleja de, de reconstrucción del rostro, porque de hecho se lastimó mucho. Solamente si le pones atención, ya que lo sabes, es que te das cuenta. Sí, sí, de hecho, se nota más en el episodio del retorno del Jedi. Yo lo, yo vi que se nota más ahí, porque como que todavía en la, en el periodo cuando ataca no se le nota tanto, tanto, tanto. Pero ya en el retorno del Jedi sí se le dio como un viejazo, así como bien tremendo. Pero sobre todo, sí se nota el rostro así distinto, ¿no? Ya se justifican de que ha pasado mucho tiempo. Ándale. Está más maduro. Sí, o sea, nada más pasa como que cinco años entre las tres películas. Ajá. Y ya él sí dio un viejazo, pero ha de haber sido lo mismo de las cirugías que al principio, pues se van bien chingonas. Ajá. Y más en esos entonces, pero conforme van pasando el tiempo, pues se te va arrugando. Sí, 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 sí se la empezaban a percibir. Ajá. Dice así, Lucas hizo declaraciones contradictorias durante años sobre qué planes tenía para la saga, llegando a anunciar poco después del estreno de El Retorno del Jedi, el comienzo del rodaje de un episodio 7, luego desmentido. Ajá. También se habló de rodar las aventuras del joven Obi-Wan Kenobi desde aquel entonces, y sin embargo no llegó hasta ahora al fin. Y todavía apenas va a llegar. Apenas va a llegar. Pero siempre le gustó como que no desmentido. O sea, sí tenía a mí, a mí este, a lo que he leído y a lo que yo pienso, sí tenía ya mucho escrito. Sí. Demasiado. Ajá. Pero no quería ni dar falsas esperanzas, se quería quedar con el éxito tan bueno que había tenido que de hecho sí en el episodio, este, del 6, no le gustó tampoco tanto a la gente. Ajá, sí, sí. O sea, porque sí fue, el episodio 4 fue muy bueno, muy estallido de la locura. El episodio 5. 5. Fue, ha sido catalogada como la mejor. La mejor, sí, sí, sí recuerdo. Y salió la del episodio 6, la neta, pues lo que más se dice que la regaron fueron los Ewoks. Sí, sí, los señores con pijamas o... Es que en serio, sí, los Ewoks. Es que está, es como vergonzoso, como vergonzoso, no sé, extraño. O sea, como, o sea, si de por sí ya tenían en jaque a los Stormtroopers que no, no le atinaban a nada, ahora todavía vencidos por una raza de cavernícola. Sí, de cavernícola. En esa película fue una de las más, este, como que se le bajó mucho el rating. Entonces, ahí estaba a la defensiva de qué voy a hacer después para que se me vuelva a regresar hacia arriba. Sí. Entonces, por eso yo siento que mejor se esperó hasta una mejor época en la que sí pudiera sacar algo mejor. Sí, porque de hecho ese episodio a mí me gusta, a mí sí me gusta. Vamos a ver, pero cuando toca sigue siendo mi favorito. Pero el, bueno, de todas las sagas, de todas completitas, mi episodio favorito es el 2. Es el 2. ¿La guerra de los clones? Ajá, sí, definitivamente. Me gustan por muchas cosas. ¿De todas o de la saga? No, de todas. De todas. De todas. No, a mí sí me gustó más Rogue One. Ah, bueno. Y fíjate que no sale ningún. Yo hablando de las 9, no, hablando de las 9 episodios así. Te digo, la saga. Ah, no, la saga completa de Star Wars. Yo creo que, yo creo que, si se toma todo en cuenta, pues la serie Mandalorian. No, o sea, en serio, o sea, la serie es una chula. Si no la han visto, tienen que verla. Nada más que tienen que ver un chingo de cosas porque si no, no la van a entender. Sí, sí, sí. Tienen que ver las películas. Dentro de las películas tienen que ver la serie también de Clone Wars. Tienen que ver la serie de, ¿cómo se llama esa? La de Rebels. Y Clone Wars. Bueno, Clone Wars. Clone Wars y Rebels. O sea, situadas entre lo que es el episodio 2 y episodio 3. Y finalizando del episodio 3 también. Entonces, porque si no ven eso, van a ver cosas que no van a saber de dónde llegaron. A qué se refieren. Porque tiene demasiada historia. O sea, no nada más es el Star Wars, es alrededor de los Skywalker. No, es todo. Es un chingo de cosas que podían sacar más y que han estado sacando tanto en cómics, en series y así. Sí, de hecho, ahorita aquí les vamos a dejar un link para nuestro video de Jocos Pénicos. Ahí sí hicimos un video de Mandalorian, de la serie Mandalorian. Donde como que resumimos un poquito, es algo así como explicando al Mandalorian para Doomies. Así que ahora que si no has visto nada, por más o menos te des una idea de qué trata. De hecho, lo pueden ver si quieren. Pueden ver los episodios y ya luego ver la serie. Porque ya más o menos aclaro qué personajes son. Y es que también por eso también es muy, muy buena. Porque, o sea, Star Wars está creado en una religión. O sea, tiene una religión que son los Yadai, ¿sí? Sí. Y obviamente la contraparte que son los Sith. Pero ahorita que estás hablando del Mandalorian, es otra religión también muy fuerte en todo el universo de Star Wars. Sí. Que es religión, no un planeta. Ajá, sí. No una raza. Es que Mandalorian es como una raza o un planeta. Es una religión. Ajá, sí, exactamente. Fíjate, todo eso es bien importante, ¿no? Pero si en su momento, en su momento, pues sí, George Lucas dijo muchas cosas. Ahí pues no se cumplió nada. Hasta que finalmente, en 1997, George Lucas reedita los tres filmes mejorando la calidad visual y sonora. Restaurando algunas escenas antes suprimidas y sustituyendo muchos de los efectos especiales originales. Agregando muchas cosas. Por animación computarizada. Ajá. A pesar de los rumores de que se cambió el nombre de las grandes galaxias del episodio 1 al 4, en esta reedición de 1997, la cuarta entrega se rotuló como episodio 4, ya en 1981. Bueno, aquí lo que dice es de que según dicen que se empezaron a llamar episodio 4, 5 y 6 hasta esta reedición. Y no. O sea, no fue en la de 97, fue desde antes, desde 1981. 81. Ajá, desde 81, ya decía episodio 4. Sí, porque originalmente era Star Wars. Star Wars. Luego la siguiente era Star Wars, el imperio contraataca. Luego la otra era Star Wars, el regreso del Jedi. Y hasta las reediciones, hasta los reestrenos de 1981 ya la empezaron a numerar. Ajá. Ajá. Y en 97 ya nada más fueron los efectos especiales que los que más me llamaba atención fue, recuerdo pues varias escenas desde el episodio 1 del desierto, cuando llegan a Mos Eisley. Sí, y también en la parte de donde sale lleva de Hot Joven, ¿no? Según que ve, se encuentra con Han Solo, porque en esa parte la habían grabado con un humano, ¿no? Sí, una marionetota. Ajá. Y manejaba como, creo que hasta por tres. Ajá. Sí, yo recuerdo una foto de él, era una persona con así como vestida así raro. Ajá. Y nada más, o sea, y la habían grabado, pero pues sí, este, y es lo que les dijo, no, o sea. Era una botargota, güey. Sí, estaba muy raro. Entonces, no le gustó y ahí también tuvo la oportunidad de incluir esa escena que este, que ya pudo incluir a un joven Java. Sí, este, rehicieron al Java, rehicieron el monstruo de las arenas. Ah, sí. Rehicieron, por todo Tatooine pusieron más, este, más monstruos. Y más escenillas pequeñas, ¿no? Mostrando como los efectos de, de que ya era como un, lo que se viene, ¿no? Para... Era un promocional. Ajá, sí. Era un promocional para empezar a sacar dinero y ya sacarte así como que la espinita de que ahora sí va a salir más. Sí. Ahora sí, lo que estábamos esperando tanto, que eran como 30 años. Sí, pues ahí 20 años, 20 años fueron los que tardaron en por fin volver a... Y sí, sí, recuerdo cuando salieron y las disfruté mucho yo, por ejemplo, episodio 6, sí, quitando a los Ewoks del... A mí me gustó mucho, la compensaron mucho con la batalla en el espacio, estuvo muy padre. Y la batalla de, pues, de Luke contra Darth Vader, ajá, lo compensó mucho porque sí. Y el emperador, sí. Ajá, y el emperador, porque sí, la verdad, sí. Y era así como que corta las escenas de los Ewoks. Ajá, sí. Más de la saga, porque ha consumido gran parte de su vida. Por el momento, las únicas continuaciones de la saga son las que aparecen en novelas e historietas como parte del universo expandido. Bueno, esa información hasta ese momento. Sí, pero es otra vez la misma historia. La misma historia. Espérate a ver si funcionan, cómo funcionaron, a ver qué hiciste y después empezar a trabajar otra vez. Sí, y también como tomarse un aire, ¿no? Sí, o sea... Y la creatividad de... Es un chingonazo el señor y toda la cosa, pero de todas maneras se ocupa en descanso. Sí, sí, ¿verdad? Sí, obviamente, y también hacer sus otros proyectos que él siempre quiso realizar. Recuerdo, como otro dato curioso, él es este... Él fundó la empresa THX, que es la que a veces cuando empiezan a... Sobre todo, cuando empiezan todas las de Star Wars, siempre sale lo del THX con el teatro, en el cine. Y sonidazo. Sí, se usa el sonido THX de muy, muy padre. De hecho, hay un filme que él grabó, que es del futuro, que se llama THX. Por eso le puso así. Ya. Y esa empresa, por ejemplo, pues también creo que hasta el día de hoy todavía sigue trabajando para el cine. Y es también muy, muy, muy popular, porque a él le gustó mucho también. Él era muy... Si algo van a notar en Star Wars también, de que era muy especial en la cuestión de música y del audio. Ah, pues es que contrató... Sí. Creo que es, ¿cómo se llama? Sinfónica. Sí, para episodio 1, ya ves que ya están las partes de Sinfónica, que le dan un toque muy padre. Yo episodio 1, mucha gente la critica. Yo la única parte que no me gustó fue Jar Jar Binks. Sí, sí, o sea, Jar Jar Binks. No, y hubieras oído los rumores antes de que saliera episodio 7. Que eran 7, ¿no? Sí, que iba a salir como Sidio. Sí, a terminarlo de adermar. Bueno, estuvo fans que hasta lo dibujaron así con su gorrito así. Y con los ojos rojos así. Sí, sí, lo llegué a ver. Llegué a ver fotos y yo así de... ¿Cómo creen? No, no manches, no vas ni a salir. De hecho, ya lo vi fue tan odiado, pero tan odiado, que para episodio 2 yo también escuché ese rumor, que tenía más líneas, más tiempo de aparición. Pero fue tan odiado que lo removieron al grado de que nada más sale un pedacito donde... De hecho, que es el culpable. Como en la parte donde dice que es el que le cede los poderes al canciller, ¿no? Un hombre de la reina Amigdala. De la senadora. Ajá, de la senadora Amigdala. Y sí, sí recuerdo esa parte que está en la única partecita que sale de Jorielo Mix. Y ya, vámonos a lo que hiciste. Y ahí nos vemos. Jamás. Y en el episodio 3 también volvió a... Sí, volvió a... Pedacitos. Sí, sale pedacitos nada más. Ah, sí. Y nada más es... Exactamente dicen un pedazo de... Sorry y ya. Y es todo. Es todo su diálogo. Ajá. Sí, fíjate. Tan despreciado que fue el personaje porque... Bueno, porque en Visionario 1 a mí sí me gustó. Ajá. Primero que nada porque dos de mis actores favoritos que es este... El Quai Gong, bueno, que no es este... Bueno, ya se me fue su nombre real de este actor de las películas de... Donde siempre secuestran a su hija y... O a su esposa o a él. Ajá. Que ya... Si ya... Si ya para hacer tres películas de esa ya es... Cuando te empiezas a preguntar si es un mal padre. Más bien o es mal este... ¿Cómo se llama? Mala gente. Pues oye, si ya te lo aplicaron una vez, pues cámbiale, ¿no? Sí. Sí, entonces... O sea, este... Este señor y también sale este Iwan McGregor que es el Obi-Wan joven. Que de hecho él... Hace muy buen papel, ¿eh? O sea, tan buen papel que... De las tres primeras sagas, esos tres primeros episodios... Liam Nelson. Liam Neeson, ajá. Sí, sí, Liam Neeson que de hecho... Sale muy bien. O sea, caracterizan a los personajes muy bien. A mí me gustó toda esa parte. Sale muy bien del maestro. Sí. Y las batallas son muy buenas. De hecho, también a mí... Para una relación de los Sith, todos los Sith que salieron... Para mí el mejor es Darmou. Ah, sí. No, sí, yo definitivamente sí Darmou. Aparte pues de que le agregaron un... Este... No sé si es actor o acróbata o era de las dos cosas. Tiene muy buena... Él hizo la coreografía de las batallas. Ah, sí. Sí, él era el que los... Los entrenó a... Los entrenó a los dos. A los dos. A Iwan McGregor y a... Ajá. Y a Liam Neeson. A Liam Neeson. Para hacer las batallas. Porque... Sí. O sea, él, güey, es arte marcialista. Sí. Y es muy, muy bueno y le quedó... La neta es genial. Sí, sí, recuerdo que esa parte de Darmou. Y Darmou es pues un personaje... Pues sí, de hecho, entonces es un recuento de los Sith. Bueno, Darth Vader pues también es un personaje muy especial. Ajá. También algo muy interesante que toma en cuenta este George Lucas es el estilo de pelea. Cada personaje, cada personaje tiene un estilo de pelea diferente. Ajá. Entonces, por ejemplo, este Darth Vader es un estilo de pelea como muy... Como si fuera una esgrima estilo inglés. O sea, con una espada bastarda. Sí y no. Y porque es lento, ¿no? Tengo entendido que estamos hablando casi de todo de lo que es el... Ajá. ¿Qué es el kendo? Ajá. Y el mismo kendo entre sus estilos. Ah, estilos. Hay estilo pesado, mediano y ligero. No, no, no. Entonces, a mí me parece un estilo técnica de kendo como más pesado. Sí, pesado en el cual cada golpe es más fuerte. O sea, no te basas en estar atacando muy rápido, sino... Cada vez más fuerte, más fuerte para debilitar a tu oponente. Exactamente. No, no, sí. Sí, eso es muy interesante porque sí recuerdo que él también consideró todos esos datos. Me imagino que en las tres primeras sagas a lo mejor no tanto, pero por lo menos ya para los tres episodios del uno, dos y tres ya se percibe luego, luego que ya cada personaje tiene un estilo como propio. Ya le empezaron a meter, por ejemplo, el Darth Maul. Era, es arte marcialista, le gusta mucho el Kung Fu. Si se llegan a meter a ver videos de Shaulines, se ve el mismo estilo de combate. Estilo de combate, sí. De hecho, hay un video por ahí de él, de él sin... en una convención donde agarra un palo así de un... de esos sablelaces de plástico así y se pone a hacer exactamente la misma coreografía de la película y le queda, o sea, para haberlo hecho así como de manera así de rápido en el momento, este... y le queda muy bien. O sea, se ve luego la habilidad que tiene, que ya es innata, o sea, es muy bueno. Y ese personaje le dio... le dio un super plus a esa película, o sea, esa película, esa parte de la lucha, entre ellos... entre ellos dos, este... o sea, los dos Jedis contra el Sith. No, está muy, 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 muy buena. Y este... y recuerdo que... de hecho, yo recuerdo cuando ya, por ejemplo, ya por fin lo mata el... bueno, lo mata este Obi-Wan, este que lo parte en dos. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, que sí, prácticamente, pues no... sí, sí, ya creo que me enteré en la serie que no se muere, si dije... no me cae mal Darth Maul, pero si te parten en dos, en serio, o sea, imagínate... Pero es que estamos hablando de otra vez... Por la raza, ¿no? Ajá. Una, es como empezamos, es una película que le tienes que quitar la palabra ciencia, es simplemente ficción. Exactamente. Dos, este, como dijiste ahorita, es otra raza que no sabes cómo... Si es más fuerte o puedes sobrevivir más. O de a partir de ese lugar no hay nada para allá abajo vital. Ajá. O la circulación se tapa, no sabes cómo se regenera y así. Ajá. Entonces, si tuviéramos contacto con todo el universo, así como tienen ellos, hay una inimaginable variante en cada ser vivo, porque pues... Sí. Todo dependemos de lo como vemos evolucionando. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, ahí los sobres de láser como son de calor. Ajá. Cauterizan. También ese es otro punto. O sea, prácticamente, sí lo partes en dos, pero no queda la herida abierta. Ajá. Que se cauteriza al instante. Y entonces, este, por eso, pues si sobrevives el shock, o sea, que es el shock de la impresión de que te parten en dos, literal. Sí. Este, pues técnicamente puedes sobrevivir. O sea... Ajá. Entonces, es todos esos aspectos. Ajá. Y luego la caída es la que no explica. Creo que ni en la serie explica, ¿no? ¿Cómo son? No. No, de hecho, termina, si no me equivoco, en un vertedero de basura. Y se lo llevan a un planeta que es de basura. Ahí es donde es puro basura, 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 y ahí se empieza a volver loco el dormón. Sí, se puede perder como la cabeza. Pero, como en el episodio 5, en la Ciudad de las Nubes, ya ves cómo cae Luke. Sí. Y todos, o sea, todos los, como los túneles, yo creo que en eso se basan, en que no son simplemente rectos, sino que empiezan a curvear para hacer los desperdicios. Tienes razón. Bueno, le mochan la, yo al ver, le mochan la mano y se deja caer Luke. No es así vertical la caída, sino que está así como... Sí, o sea, empiezan a ver tubos que absorben la basura y empiezan a hacer los vertederos de basura. Entonces, empieza como que una resbaladilla y por eso hay más probabilidad de que haya sobrevivido. Ajá. El que no hay probabilidad, pero de todas maneras están sacando como que una, como que sí sobrevivió, es este Windu. Ajá, sí, sí. Windu lo aventaron de un edificio. Ajá, sí. Sí. Y también ya están sacando ahí por ahí teorías de que sí sobrevivió y que van a hacer serie también de él. Sí, sí, pero va a ser como el Jair Jair Binks, ¿no? Así de que, pues que se hizo los tres episodios más nuevos donde andaba, andaba de fiesta. Ajá, sí, yo me acuerdo, a mí, por ejemplo, me encantó un video de TikTok. Ajá. Y ya no olvidé, ya no se cae. Ajá. Y según ya está ahí tirado y en eso voltea y ve al Miss Windu también ahí tirado al lado. Ajá. Le pueden sacar un chingo de jugo y ahorita, en este momento, la compañía que lo compró tiene la manera infinita de seguirlo haciendo. Ajá. Sí, también compró la otro universo que también es muy grande para seguir haciendo películas, la de Marvel. Ajá. O sea, así como Marvel, como la Guerra de las Grexias, es, es este, una mina de oro, la neta. Sí. Si la saben hacer, es una mina de oro. Sí. Sí, o sea, ahorita, ¿qué sigue? Sigue la serie de Obi-Wan. Ajá, sí. Sigue, ahorita está de la de, de Bad Batch. Ajá, sí. Es en un escuadrón de Stunt Troopers, de defectuosos. Ajá. Es muy, muy buena ahorita en emisión para que la vean. Sí, y hay una parte donde salen, bueno, se creó que una serie de, o sea, de varios personajes. O sea, pues, que en medio, ¿no? Y Mandalorian, de hecho, falta una temporada. Todavía faltó otra temporada. Falta, también sacaron que iban a hacer una serie de, de Django Fett. Ajá, ajá. Va a salir también. Ay, ahorita se me fue la onda. Yo recuerdo algo hasta del R2-D2, que es como tu playera, que es este, yo recuerdo también algo. Es uno de los personajes. Algo de androides. Claro, si te, si te acuerdas, sale casi en todas. Sí, prácticamente en todas. Ajá. O bueno, de hecho, creo que en todas. En todas, aunque las, estas nuevas, las del 7, 8, 9. Sí sale. Sí sale, pero creo que en el. Ya no es tan. Ya no es tan participativo, pero. Pero sigue saliendo. Sí. Sale también en la de Rogue One, aunque sea en una sola escena. Ajá, sí. En la de Han Solo es la que no me acuerdo si sí sale o no sale. Creo que no. Ah, y en Han Solo también tiene, no sé si lo van a hacer, pero tiene para seguir también esa historia. Sí, porque se quedó hasta bien así como inconclusa, ¿no? Que sale Dark Maul. Ajá. Al último. Y sale. Es que Dark Maul tiene, alerta de spoiler otra vez. Ajá. Tiene un imperio del crimen. Ajá, sí. Crea un imperio del crimen. Sí, creo que es el jefe de la muchacha, ¿no? De la. Ajá. Es la interés amoroso. Durante mucho tiempo crea un imperio de crimen. Luego, durante otro tiempo es este, el líder de los mandalorianos. Ajá. De la religión. Sí, recuerdo. Ajá. Por el mismo sable de negro. Negro. Este, y hay un chingo de historia ahí. Sí, sí, sí. Que pueden contar. O sea, básate en la historia, por ejemplo, de Dark Maul. Ajá. Ahorita te estoy diciendo dos, tres detalles en los cuales te puedes hacer increíblemente la historia. Sí. Básate en la historia, por ejemplo, en la purga. Ajá. O sea, nada más en el episodio tres te avientan unos pedacitos de la purga. Sí, bien poquito que cuando mataron pues a todos los jedis, pero no a todos los mataron en ese momento. No todos están en el templo. Ajá, sí. Sí. Tienen que cazar muchos. En muchos cómics sale todos los enfrentamientos que tiene Darth Vader. De hecho, le dan en la madre como unas ocho veces. Ajá. Porque sí, sí le parten la mandarina en gajos. Ajá. Igual se va y se repara, se moderniza y ya es cuando regresa y ahora sí ya se los chinga. Es muy, 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 sería muy padre que sacaran todo ese trayecto. Sí. Ah, también sabes cuál va a salir la serie de Ahsoka. Ah, sí, cierto. Sí, sí, recuerdo. Porque para ver en qué termina, ¿no? Ajá. En qué termina su situación. Sí, porque realmente ya ni Jedi es. Ajá, sí, nunca quiso aceptar el título, ¿no? Y no, lo rechazó después de que sufrió injusticias bien al estilo la realidad. Ajá, sí. En la cual creía mucho en la justicia, pero realmente valió para puro camote. Sí. Este, ¿qué otra más? O sea, esa del Mandalorian, el Grogu está abriendo una puerta increíble. Sí. En la que, pues, oye, es una criatura que si te basas en la anterior, que no nada más había un solo de esa raza, había dos, y los dos estaban en el consejo, pero muchos no lo han visto. Sí, sí, lo recuerdo, ¿no? Ajá. Por ahí es el otro Yoda, ¿no? Ajá. Este, entonces, es una especie que dura 900 años aproximadamente. Ajá, es con la unjeva. Ajá. También está saliendo cómics de la vieja república. Ajá, sí. O de la época dorada de la república. Sí. Este, entonces, imagínate, son 900 años de, por ejemplo, de Yoda. Ajá. Bueno, 800. Ajá. Sí, para cuando ya está consciente, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que pueden sacar. Sí. Toda la historia, por ejemplo, de los Sith, hay unas historias. Sí, sí, sí. Híjole. Sí, sí, sí. Están muy padres. Chingoncísimas. Sí, sí, muy, muy interesantes. Sí, es que tiene, uf, tiene, este, para, para muchísimo. Tengo que yo, este vi una, creo que de los androides, una serie. Yo vi, porque había una imagen donde salían todas las series que eran sacrantes, la de B-1, la de Ashok, etcétera. Ajá. Y vi una donde decía droids, Star Wars droids. Ah, sí, sí, vi. Entonces, fue cuando hasta dije, ay, hasta una serie del R2 y del C-tripio. Al rato hasta de la hormiga que pasó. Ajá, de, hasta del Stormtrooper de, esos no son, esos no son los androides que buscaban en la serie de él, ¿no? ¿Cómo, cómo la regaron y los castigaron después? Sí. Bueno, vamos a continuar, dice. Uno de los puntos más importantes de las películas de Star Wars es que Lucas supo crear un mundo lleno de tecnología que parece que ya ha sido usada durante años y que parecía real. Y combinarlo con aspectos tradicionales como la existencia de dos órdenes guerreras, los Jedi y los Sith, así como sus respectivas filosofías, el uso de armas de contacto como el sable de luz, la existencia de una república y de un imperio y la política. Sí, eso es muy interesante lo de las filosofías también, ¿no? O sea, qué tanto, qué tanto, este, hasta dónde ha llegado, ¿no? Que por ejemplo, te digo, los Jedi se supone, bien padre, me recuerda mucho en el episodio dos, que hablan de que el Jedi se supone que está siendo entrenado porque él tiene que defender a la gente, tiene que, digo, tiene que ver por la seguridad de las personas por encima de ellos. Pero hay un momento en el que hablan del Anakin y empieza a decir que los Jedi más jóvenes empiezan a hacerse arrogantes, como que cada vez más arrogantes y así. Y si te fijas, como acá está, se me transfiere como a la actualidad, ¿no? O sea, un poquito como lo actual, que mientras más sabes, como que últimamente, lamentablemente, se está dando mucho de que… Perdiendo la religión. Sí, exactamente, es una pérdida de religión, pero también es una… este, desarrollo de otras filosofías y… pero también luego se transversan. O sea, muchos de los jóvenes que mientras más saben, más arrogantes son. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y aparte que te lo explican mal. O sea, lo aplican a su… te lo explican a su conveniencia. Aprovechando para darles un toque aquí filosófico. Recuerden, no es lo mismo ser inteligente a ser sabio. No lo confundan. Eso va para los jóvenes. Tú puedes ser muy inteligente, tú puedes saber la Biblia de pi a pa. Te la puedes saber de memoria. Cada salmo, cada libro, cada capítulo, etcétera. Pero si tú no eres lo suficientemente sabio para aplicarla, puedes hacer más daño que bien. Entonces puede haber una persona que a lo mejor no es muy inteligente. Quizás no se sabe la Biblia de pi a pa. Pero si él es evidentemente sabio para aplicar lo poquito que se sepa, puede llegar a ser muchas mejores cosas que una persona que se sabe todo el libro de memoria. Y yo estoy hablando específicamente de eso. Si lo hablamos ahorita del Internet, todos tenemos acceso al Internet. Va a haber gente muy inteligente que se aprende lo que lee. Tiene memoria fotográfica y se va a aprender todo así. Pero si no tienes la sabiduría para aplicar eso de manera correcta, siempre vas a ser como alguien que puede dar hasta información equivocada. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo te iba a decir, pues sí, sí, vi en mi hoja de personaje de Dungeons & Dragons, inteligencia y sabiduría. Estaban separados. Sí, 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 sé que están separados. Quedan lo mismo. Sí, entonces ese fue el minuto filosófico aquí en Conspirano y cosas para... Bueno, entonces vamos a continuar y dice, sí, las películas y la televisión. El argumento de las películas se sitúa hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana de la nuestra. Esta frase que parece habitualmente el principio de cualquier historia relacionada. Allí se ha dado durante siglos un enfrentamiento entre el lado luminoso de la fuerza, representado por los chidís, protectores de la galaxia y el lado oscuro, representado por los hit. Sí, fíjate que hay, por ejemplo, en los juegos que... En algunos de los videojuegos de Star Wars, a veces, bueno, al menos yo en las de Jedi Academy, a mí me gustaba más ser Sith que ser Jedi. No sé por qué. Primero me gustaban un poquito más los poderes de los Sith. Ajá, me gustaban más. Esa es una. Entre ellos el trueno, el de absorción de energía, el de que te corcaba, ¿no? Pero ahí está un punto que me habíamos tomado antes, güey. En el Jedi Academy, el de Jedi Knight, en el Jedi Knight hablan mucho, mucho de la separación de los poderes. Ajá, sí. Sí, y el Kai Katar, creo que se llama... Kai Katar, tenía los dos, ¿no? Hace que se vuelvan a unir y Luke le dice, es que así era antes. Ajá. Tiene que haber un equilibrio entre uno y otro. No nada más te puedes ir hacia la luz. ¿Por qué? Porque si no existe uno, no existe el otro. Ajá, sí. Entonces, si los separas, siempre va a haber alguien que te va a estar... Sí. Sí, pero... Fíjate que a mí me daba la risa porque me aburrí un poquito como que ser el bueno. Todos ganan, Luke te da la palmadita en la espalda. Y ya, ay, qué bueno, felicidad. En serio, eres un gran Jedi. Y ya, se acababa la pelota. Y todo esto. Wow. Entonces, ese fue cuando lo acabé en el lado de la luz, ¿no? Entonces, de repente, ahora dije, no, voy a volver a jugar, pero ahora siendo malo. Tomaba puras decisiones malas. Hercaba a la gente, los agarra y los aventaba a los puentes. O sea, robaba y así. Y de repente, al final, a mí me gustó. O sea, se me hizo como que te vuelves el nuevo acá, el nuevo emperador, ¿no? Lo que te apoderas del imperio. Y no matas, pero derrotas a Luke y a Kyle Katar. Ellos tienen que como que organizarse para ahora luchar contra ti. Sí, eres el nuevo Sith Lord. Ajá, eres el nuevo Sith Lord. Entonces, yo me quedé así de, ay, yo quería ver algo así. O sea, se me hizo como bien, bien padre, ¿no? Como muy interesante. Pero bueno, o sea, ese fue como dato adicional. Dice, sí. En conclusión, esta secuela nos cuenta cómo la república, que está formada por la mayoría de los sistemas planetarios de la galaxia, se enfrenta a una terrible guerra. En parte por los manejos de Darth Sidious, un misterioso maestro Sith, que es parte de la Ósculo de la Fuerza. Que, por cierto, deberían de ser una serie de Darth Sidious joven. O sea, ¿quién lo entrenó a él? De Darth Players. Ajá, el Darth Pleiius, ¿no? Pleiius o Players, ¿no? O sea, porque de hecho, Sidious es muy fuerte. O sea, no nada más es muy astuto. Es muy astuto y demás. Sino que además es muy fuerte. Porque, por ejemplo, cuando simplemente lucha contra tres Jedi's, entre ellos Mace Windu, mata a dos de volada. O dos o tres. Y luego se enfrenta a Mace Windu estando el viejo. Estamos hablando que ya estaba viejo. Sí, no, y catalogadamente este, ¿cómo se llama? Windu es de los más fuertes. Luchando, ¿no? Es de los más fuertes. Sí, o sea, que a lo mejor un uso de fuerza no es tan fuerte, pero que según Luchando era el más acá. Teóricamente se supone que tanto en fuerza como en sable es el mejor. Ajá. En sabiduría era mejor Yoda. Fíjate, y entonces este, esa parte se me hace, a mí me gustaría como conocer más de él, ¿no? De dónde salió. Y de hecho, ¿cuáles son sus, o sea, cómo se convirtió al lado oscuro, no? Porque tampoco no dicen nada. O sea, él quiere dominarlo todo, 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 todo. Pero, ¿por qué? O sea, que su novia lo dejó, lo rechazan demasiadas veces. No sé. A lo mejor entrenó como Jedi y lo rechazaron. Y es que hay un chingo de historia para atrás porque también él sigue la regla de dos. Ajá. De los Sith. Ajá, sí. De que antes de que la última guerra, que te digo, fue hace como mil años, cuando se supone habían erradicado a los Sith, hay uno que sobrevive. Es este, no me acuerdo del nombre. Son un chingo de nombres como para acordarte. Ajá. Sobrevive uno y crea la regla de dos. O sea, que uno y uno. No, la regla de dos significa que solamente debe de haber un maestro y un aprendiz. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el aprendiz supera al maestro. Lo sustituye. No lo sustituye, lo mata. Lo mata y debe de agarrarse un chalán. Y debe de agarrar un... Para que siga la regla de dos. Y siempre tiene que ser esa. Oh. Y entonces, por eso Darth Maul, cuando es derrotado, ya no puede regresar porque pues ya fue derrotado. Aunque eso haya sobrevivido, ya lo habían sustituido. Ajá. Entonces, ya no puede regresar a ser el alumno de Sidious. Ajá. Sí, solamente lo que podía hacer es derrotar a Sidious para convertirse en el maestro. Y tener otro, a un alumno. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Si hay Padawan, según los Yedis, ¿cuál será el Padawan-sit? Es. ¿Padawan-sit? No, es que también es Padawan. ¿Pada-sit? Ah. Es aprendiz Padawan. Aprendiz. Uh. Bueno, vamos a continuar. Dice. Eh, ¿qué es parte de los? Narran el aprendizaje de un joven Yeddy, caballero del lado luminoso, de Ana Quinesca. Igual, eso me da risa, ¿eh? Porque en España de seguro, en lugar de decir el retorno del Yeddy, el retorno del caballero del lado luminoso. No, eso no hacen, güey. No llegan a tanto. Esas, las, las, este. ¿Desde cuándo empezamos con eso? Con la de Lovesh, ¿no? Ajá, ¿te acuerdas en Wolverine? X-Men Orígenes, Wolverine, se supone que es, ¿no? Aquí era Gepardo, todavía te la valgo, pero. En España. En España es. X-Men, Orígenes, Lovesh, ¿no? Ay, qué Dios. Ok, imagínate acá las, estas, las, las jocosas aventuras del caballero del lado luminoso. Así, ¿no? Es como traducen, ¿no? Dice, el joven Anakin Skywalker y su perversión al lado oscuro, ya que este cae por tentaciones fuertes para el ser humano. En este caso, los sentimientos humanos. Ajá. A la vez se narra la desaparición de la corrupta república galáctica y su sustitución por un imperio galáctico opresor que recuerda a la antigua Roma. Porque, de hecho, creo que, según recuerdo, este, este, George Lucas, creo que es antropólogo de estudio. No, eso sí, no sé. Entonces, era, creo que es fanático de Roma. De la Roma. Entonces, como que le ves así un cierto parecido a los hits de rojo. O sea, rojo, ajá. O sea, ¿quién usaba mucho el rojo? Roma. Y dice, su hermano, en este caso, la desaparición corrupta antigua Roma, con su emperador Palpatine, maestro Sith, Darth Sidious, y su aprendiz Darth Vader, que es Anakin Skywalker. Igualmente, esta secuela nos lleva a reflexión de las tentaciones más profundas del amor hacia una persona muy cercana y que estas no son realizadas a nuestro modo. Sí, un poquito confuso esta parte, pero bueno. Están hablando de, creo yo, de la corrupción que tuvo en esos, en la idea original de Darth Vader. A ver por qué se fue al lado oscuro que tenía las tentaciones de lo que era lo carnal, lo que supuestamente no podían hacer. Y aparte de que se había muerto la esposa y se había muerto, o se había tenido pura tragedia. Todavía no estaba escrito todo lo demás. Porque si este, es que fíjate, o sea, sí tiene sentido, la historia sí tiene sentido, por ejemplo, tiene un orden hasta el episodio 6, que es, iniciamos con un Darth Vader chiquito, Anakin Skywalker. Y luego se convierte, pues, en, está el episodio 2 y 3, donde se enamora de Padme. Sí, pero empieza bien, o sea, el por qué. Ajá. Porque Anakin es de niño, pero empieza como esclavo. Ajá, sí. Sí, empieza como esclavo y es obligado a abandonar a su madre a una edad en la que ya está encariñado a ella. Ajá, sí. Sí, porque supuestamente que para entrar a la academia de los Jedi es una edad mucho más temprana en la cual no tiene lazos. Y por final huérfanos, ¿no? También. No, son quitados en la edad casi de la cuna cuando no tienen lazos con sus familiares. No, por eso no tienen como, este, así como sentimientos. Miedos a perder. Ajá, o esos lazos se remueven desde, entonces él ya estaba grande. Muy grande, que ya había creado lazos, ya había creado mucho en lo que era el miedo. Esa emoción. A perder lo que ya tenía. Ajá. Aunque fuera esclavo, de todas maneras ya tenía el amor de su mamá, amigos y demás cosas. Entonces ya tenía ese pequeño paso al miedo que se convierte en muchas cosas. Ajá. Luego, vámonos al episodio 2. Ajá. En el episodio 2, con los mismos sentidos de los Jedi, algunos ven el futuro. Ajá, sí. Sí, este, pedacitos. Sí. En los cuales entonces él ve, este, como sigue, este, muy encadenado a su mamá. Sí. La está viendo el sufrimiento en el cual está teniendo premoniciones de que se va a morir. Sí. Entonces no logra controlarse por lo mismo que te digo, que no rompió esos lazos. Sí. Entonces se muere, es otro escalonzote más a eso. Entonces es una suma de una y otra cosa que ya después hicieron esa historia, que si la analizas, pues sí, obviamente te vuelves loco, ¿verdad? Ah, sí, 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 exactamente, sí, sí podrías, este, ya se vuelve, sobre todo porque cuando Padme le mencionan, empieza como a pensar que también la podía perder, entra ese miedo, ¿no? El miedo ese de... Entra ese miedo en el cual también otra vez ve el futuro, pero como siempre lo ve inconcluso, no lo ve todo lineal, el por qué ni nada, sino ve que se está muriendo. Además le pasó algo y ya. Ajá, entonces quiere evitarlo, pero no sabe que el tratar de evitarlo es lo que lo provoca. Lo que lo provoca, sí. Sus pinches celos a lo puro bestia. Sí, exactamente, que lo lleva a luchar contra su propio maestro en el episodio 3, que es el Obi-Wan. El primero que le da una rotonda putiza. Sí. Me acuerdo que había un juego de, cuando salió el episodio 3, salió un juego de Play 1 o Play 2, de PlayStation 1, PlayStation 1, no recuerdo exactamente cuál. Donde, por ejemplo, si tú elegías ser Obi-Wan, pues tú pasabas la escena donde estoy en el terreno alto y brincaba y lo mochaba ahí en cachitos, ¿no? No subestrimes mi poder. Pero si tú elegías ser este Anakin y llegabas a esa parte, o sea, derrotabas a Obi-Wan, como quien dice, le bajabas toda la sangre. Entonces volvía a ser esa escena de tengo el terreno alto, pero sí lograba brincar a lo suficiente y evitaba el sablazo. O sea, Obi-Wan fallaba y le clavaba la espada a este Anakin a Obi-Wan y ya lo mataba. Entonces ya se iba caminando este Anakin y en eso llegaba el emperador en la nave. Entonces el emperador le decía, no, es que tú, ah, qué padre, ya eres mi nuevo aprendiz, que no sé qué. Y en eso saca el sablo de láser del Anakin y mata al emperador y ya cae. Y se supone que los, como que los tonos se quedan así de, pues, ¿qué hacemos? Y ya se queda así como, pues, yo soy su nuevo emperador. Ajá, y ya como que ganan, ¿no? Y se hizo bien interesante. Dije, ah, ya te le dieron como un giro diferente, ¿no? Algo que no esperabas. Ajá, algo que no esperaba. Y también dije, ah, fíjate que ahí hasta podrían hacer como un tipo. Otra realidad. Ajá, como una realidad alterna, algo así. Pero estuvo interesante para hacer un videojuego. Y sí, fíjate como eso es bien, muy importante. Bueno, entonces, pues sí, ya te digo, yo más o menos le vi ese orden hasta que, hasta el episodio 4. 5 y 6, pues, este, muy, muy, te digo, es muy divertida la serie, muy entretenida. La historia ya no está tan filosófica porque obviamente, pues, son posteriores. Ajá. No te meten tanta. Sí, no, todavía no le habían craneado tanto. Ajá, entonces, pues, prácticamente nada más es este Luke queriendo recuperar, bueno, este, pues, a su padre, ¿no? Él se resiste, ¿no? Como a seguir sus pasos. Y al final, este, pues, prácticamente lo consigue. Y logran, consiguen derrotar al emperador. Ya de ahí, otros tres episodios que no tienen ni pies ni cabeza ni nada. Es que te voy a decir también, tengo entendido que los guiones originales o las ideas originales eran algo que iban a terminar repitiendo los mismos del episodio 4 y 5 y 6. Ajá. Que en el cual, este, Luke se iba a volver malo. Ajá. Y ahora a Leia le iba a tocar, este, enfrentar a Luke para derrotarlo. Ajá. O sea, iban a repetir otra vez lo mismo de las otras películas. Entonces, como que dijeron, pues, vamos a cambiarle. Y aparte cambiaron de directores. Ya no estaba tan metido George Lucas. Sí, George Lucas, ya es que ya vendió, lo vendió a Disney y lo todo. Sí, y aparte, ahí te va otra cosa. Una cosa de las más criticadas, por ejemplo, en la última película, de que el emperador, este, lo clonaron 20 mil veces. Ajá. Sí. A lo mejor no les pareció tanto porque no leyeron los cómics. En los cómics viene mucho eso de la clonación de Palpatine. Ajá, sí. Él ya estaba estudiando eso, ¿para qué? Porque si se fijan, desde el episodio 3, ya está mencionando eso. Sí. Está mencionando la inmortalidad que le enseñó su maestro. Sí. Que decía que es un famosísimo Sid, muy poderoso, poderoso y sabio. Tar Pleius. Ajá. Y que era tan, tan poderoso que logró la inmortalidad. Pero era tanto, se enfrascó en ello, que terminó muriendo. O sea, muriendo a que lo mató a él realmente. Entonces, ya está tocando el tema de la inmortalidad. Nos vamos a los cómics, ya está tocando el tema de la clonación. Entonces, sí tiene que ver, no es de que se lo hayan sacado de la manga la clonación. Sí. Sí, ya lo habían dado como pistas, ¿no? Un seguimiento, exactamente. Sí, yo recuerdo en los cómics que sí lo clonaban, ¿no? También, pero sí lo llegaban a clonar joven. Ajá. Yo recuerdo que en uno de los cómics lo vi que el emperador ya estaba clonado joven. Entonces, ¿qué volvió así? Era un caos, o sea, los cómics... Ya hay un chingo de experimentos. Ajá. En los cómics también ya salió... ¿De dónde salió Anakin Skywalker? Ajá. Porque... Ah, sí, pues porque dicen que según... No más fue de los midichlorianos, ¿no? O sea, la historia en general es de que es el elegido y los mismos midichlorians lo crearon en el vientre de su mamá. Ajá. Pero resulta ser que en el cómic pusieron de que Sidious fue el que movió la fuerza para poner a Anakin en la panza de su mamá. O sea, teóricamente el papá de Anakin es el Sidious. Es el Sidious. Te pusieron un chingo de misterio de quién era Rey, de dónde venía Rey. Y luego ponen que igual tienen que destruir la nueva estrella de la muerte. Ajá. Pero si te fijas, es a las antigüitas. Ajá, sí. Es el hijo del... Hay que me perdonen. Narismendi. Sí. Pero sinceramente... Se hubiera quedado con el casco. Sí. Sí, de hecho yo no sé para qué traje el casco, pero por acá es por quererse sentir como bien rebelde, ¿no? No, también tiene que ver los cascos. ¿Sí? Sí, los Sid tienen... Pues Mould no tenía casco. No, no todos. Ajá. Pero si te vas en la historia de todos los Sidious antiguos, muchos traen... El rostro tapado. El rostro tapado. Y todavía su alma, de repente, parte de su alma se queda atrapada en los cascos. Así que si coleccionabas cascos, ahí tenías... No, tenías que tener cuidado con ellos. Ah. Porque te podían hasta poseer. Ahí te ponías el casco y de repente ya te poseía el mono anterior. Ajá. Ese sí no me la sabía. Yo dije, nada más te jalaban las patas en la noche. Y los cascos guardados. Y entonces está bien interesante. Pues vamos a darle seguimiento a esto porque si no nos vamos a alargar otros miles de horas. ¿Otra vez dos horas? Sí. Tras la trilogía original, en el universo de ficción de Star Wars siguió creciendo en otros medios, principalmente a través de novelas y cómics, cuyas historias eran por lo general compatibles, formando una cronología que partía desde miles de años antes de las películas hasta los descendientes de los protagonistas de ellas. A este universo que extendía el original oficial de las películas se le llama universo expandido. Desgraciadamente, la mayor parte de estas historias son claramente contradictorias con las precuelas que se hicieron después, lo que hace que su futuro sea incierto, especialmente después de la aparición de cómics que extiende la continuidad de las precuelas. O sea, prácticamente los cómics ya los hicieron a un lado, ¿no? Sí, es que es demasiado... a veces se salían mucho de la historia y ya no tenían nada que ver o estaban modificando la historia y ya no podías entrelazar entre... o sea, ponerla en medio de una película. Fíjate, lo que tú dijiste, dice que si los... como una división de las temporadas o eras de Star Wars, era de la antigua república, abarca varios milenios y describe la historia de las antiguas guerras entre Sid y Jedi, así como su transformación en la Orden Jedi. Dice, era del alzamiento del imperio, narra los acontecimientos ocurridos tras la extinción de los Sith hasta las guerras Clone y la Gran Purga Jedi, el comienzo del Imperio Galáctico hasta la Guerra Civil Galáctica y el episodio 4. Esta es la parte donde está el episodio 1, 2 y 3, la reparición de los Jedi's, la parte de las series de Rebels y qué más, Clone Wars y todo eso, ajá, y termina en el episodio 4. Era de la rebelión, narra desde el cuarto episodio hasta un año después del sexto episodio, comprende la Guerra Civil Galáctica y la conversión de la rebelión en la Nueva República. O sea, los rebeldes ahí que ganaron junto con los Ewoks se convirtieron en la Nueva República. Y dice, era de la Nueva República, narra la veintena de años que vienen después del episodio sexto y durante un gran número de novelas se muestra el resucitar de la República y de los Jedi, que ahí es cuando se lleva a cabo el Mandalorian, ¿no? Sí, donde todavía quedan resacas del imperio y ya se supone ya está en control los que eran los rebeldes y ya es la Nueva República. Así es, y dice, era de la Nueva Orden Jedi, más de 10 años en los que se acaba la República y en los que la Nueva Orden Jedi debe luchar por unir toda la galaxia en una lucha común. Esto me imagino que es del cómic. Sí. Porque no es de... No, las películas ya no. De las pelis, no, porque sería... En las pelis nuevas sería... ¿Cómo se llama? ¿La Nuevo Imperio? ¿Se llama qué? La Primera Orden. La Primera Orden, ¿no? Así, wow. Bien originales. Y aquí en los mismos cómics habían hecho otra más que se llama Era del Legado. Aproximadamente unos 100 años en los que se cuenta la lucha de la Orden Jedi por evitar una nueva guerra civil, por mantener unida la galaxia y por evitar un nuevo imperio y el retorno del lado oscuro mediante la descendencia de la familia Skywalker. Y es que ahí, en mucho de ese detalle, y regresando un poquito a la película y lo que decían, lo que era el elegido, porque también lo interpretan mal a mi punto de vista y lo dice en un pedazo en la del episodio 2 de la Guerra de los Clones, lo dice Yoda o lo dice Windows, no me acuerdo cuál de los dos lo dice. No habremos malinterpretado la profecía, pero realmente sí la están malinterpretando porque es el que trae el equilibrio. El equilibrio. Sí. Se les acabó con Orden Jedi. Y en ese momento... Estaba generando equilibrio. Era la luz y los Sith estaban por abajo. O sea, eran 500 Jedi contra dos Sith. Ajá. Entonces tenía que poner un equilibrio. Y qué manejo. Hizo el equilibrio en cual estaban al parejo, ¿no? Ajá. Y de todas maneras, al final quedó mal. Ajá. ¿Por qué? Porque, o sea, es el elegido a hacer el equilibrio, ¿no? Ajá. En el episodio 1, 2 y 3, según eso lo rompió y según mató a todos los Jedi. Ajá. Sí, pero ahora quedaron los Sith arriba. Ajá, sí. Sí, ahora te vamos al episodio 4 y 5 y 6. Ajá. Mata otra vez al último Sith. Ajá, sí. Él regresándose al lado bueno. Ajá, sí. Sí. Y vuelve a desequilibrar. Y vuelve a desequilibrar porque otra vez nada más queda un solo Jedi. Ajá, sí. Entonces el equilibrio perfecto sería que no hubiera nada. Pues sí, exactamente, que no hubiera ni uno ni otro. Sí, porque si hay uno y otro, van a estar combatiendo. Siempre pueden como volver otra vez. Ajá. O retomar como en ese juego, en el que te digo, en el Jedi Knight. Ajá. En el cual descubren que el equilibrio está en que tienen que usar los dos lados. Ajá, sí. Que sean las dos poderes, ¿no? Sí. O sea, tienen que tanto tener como la luz. Como reunirlos de nuevo. En la oscuridad. Sí, el yin y el yang. Ajá, sí. Sí, que en ese caso, según eso, el Kyle Katarn tenía la habilidad de ambos, ¿no? Ajá, y de hecho también Luke. Ajá. Empezaba, él es el que empezó con eso de poder utilizar las dos. El acceso a ambos poderes. Ajá, y ya con Kyle Katarn es el que ya le enseñó bien a que utilizara ambos lados. Ambos lados. Fíjate, sí está, sí, sí me acuerdo que sí está muy, muy, a veces te digo que le veo más coherencia a esas cosas. Ajá, 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 que en los episodios sí, de los episodios, porque sí, sí, es que, no, en serio, o sea, personajes muy mal estructurados, reutilizando, ¿no? Ah, ok, R2D2 ya es viejo, pues lo sustituimos por otro robotillo feo que parece balón de fútbol. Ah, no sé, a mí me vale, yo soy fan de Star Wars y a mí me gustan todas. Sí hay unas mejores que otras, pero a mí me gustan todas. Al menos que no pudieron sustituir fue al Cintripio, fíjate. Al Cintripas. Ajá, como que dijeron, no, esto no podemos hacer uno peor, ya, ahora lo dejamos igual. Ajá, 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 intentaron varias veces, o sea, si te fijas, el personaje es un castroso, ¿sí? A lo mejor él es inteligente, pero intentaron poner a otro castroso, Jajar Binks. Ajá, y vieron que no. Pero todos dijeron, no, mejor déjale otra vez al Cintripio. Ajá. Que se ha hecho por ahí bien curioso, ¿no? Que se pone esto, este, se pone que lo creó, Cintripio fue hecho por el Anakin. Ajá, y lo, y después el Cintripio ya no vuelve a mencionar nada de su creador, ni nada así. Es que le borra la memoria. Sí le borra la memoria, ah, según. Como, si no me equivoco, son como tres o cuatro veces. Sí. De hecho, sí me acuerdo que de un montón de veces que... Sí, al final del episodio tres, le borra la memoria. Ajá. A los dos. Ahí sí. A Arturito y a Cintripio. Ahí sí. Este, a final, creo que del episodio cuatro, otra vez les toca. Ajá. Y en el episodio, no me acuerdo si en el cinco también, pero sí, les toca varias veces que le borran la memoria. Fíjate. Sí, pero sí me acuerdo, ahorita como dato curioso, a mí me acuerdo que este Mark Hamill, el que hace el papel de Luke. Ajá. Creo que sí estuvo muy molesto de esta nueva saga, ¿no? Sí, que no fue, su personaje no era Luke Skywalker, así había dicho. Que él le había dicho, ¿no? Que no, prácticamente no tenía nada que ver con el personaje que formó durante tanto tiempo y que hasta lo mismo halló ilógico, ¿no? Como toda la actitud del personaje en general, ¿no? Otra cosa que también no le ha hecho mucho sentido es, es este personaje, el Sith, que al principio todo deforme, ¿cómo se llama? Al que parte en dos, el Kilo Ren. Ah, el... este, el supremo líder, el... Otaku, ¿qué? Goto, o sea, un nombre raro, ¿no? O sea, como nada más salieron dos películas, que no me acuerdo. Ajá, sí, porque dices tú, según muy fue... Snoke. El Snoke, y al final así como que, ah, nomás era un clon fallido o algo así. Era una creación del emperador, y quiero reafirmarlo, es lo que yo pienso, es una creación del emperador para disfrazar su regreso. Ajá. Sí, para apaciguar las cosas, que digan que es otra o más y que no me estén buscando a mí en lo que yo logro hacer bien, este, mi experimento para ya retornar bien. Sí. Sí, por cierto, te digo que sí, no, definitivamente no, la última saga no, no, no acabó, sobre todo el final es extraño, o sea, simplemente se supone que la rey es su nieta, ¿no? O sea, técnicamente es su nieta, y te quedas así de ok, y luego el Kilorren se muere de nada, o sea, se muere de cansancio, no sé de qué. Es muy fatigoso darle un beso, güey. Sí. No, se muere porque le está transfiriendo la... La fuerza. La vida a rey. Oh. Y se sacrifica y ya se... Sí, o sea, no sé si te acuerdas que viste que los dos hacían el... Ay, ¿cómo se llama? El supremo... Una unión que hacían una fuerza mayor. Ajá. Entonces, eso de... Muchos también criticaron de eso de rey, que ella sí podía regenerar o curar, ¿sí? Sí, pero eso se ha tomado desde hace mucho tiempo, también existe ese poder. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, si ellos hacen el... No me acuerdo cómo se llama, ahí ahorita lo ponen, yo creo... El mata y la cura. Entonces, se termina muriendo rey, y ya lo había revivido una vez, rey a Kylo. Ajá, sí. En su batalla, de que lo había atravesado. Sí, sí. Lo revivió, entonces le quería regresar como quien dice el favor, y le regresa la vida que le había dado. Oh, ok. No es por fatiga, nada más así. Es como si volviera a regresar a estar en ese estado de a punto de morir. Ajá, sí, o sea, porque rey, cuando cura, se supone que el momento de curar, tú transfieres parte de tu vida a lo que estás curando. Oh. Entonces, como lo resucitó, le pasó parte de su vida, como quien dice, años. Y él se lo regresa. Y él se lo regresa. Oh. Bueno, oígate, pero te lo tienes que estar explicando, por ejemplo, tú. Uy, órdenes de encontrar en internet, y así. O sea, si no lo... Para entenderle. Ajá. Si no, pues te quedas así de, uy, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y sí, quién sabe si le van a dar continuidad a eso. Pero creo que ya ahí acaba lo de los Skywalker, ¿no? Sí, ya se acabó la saga. Entonces, ya ahorita se supone que ya las series más bien van a ser las que van a dar... O si vuelven a ser películas ya... Sí, es que... Mira. Ajá. La... Es la saga tal cual nombrada la saga Skywalker. Ajá. Pero durante todo ese tiempo hay muchas cosas que pudieron haber pasado. Ajá. La purga de los Jedi no creo que hayan realmente matado... Muerto todos, exactamente. Porque si estamos hablando de aquí, en el planeta Tierra, somos 7 mil millones. Llevamos... Sí, llevamos bastante. Sí, entonces imagínate, encontrar una persona dentro de 7 mil millones. Ajá. ¿Sí? Ahora, agrégale otro planeta, y otro planeta, y otro planeta, y ya es lo de que nos vamos a gran escala a la galaxia, y vete a la otra galaxia. O sea, ¿cuántas planetas puede haber? De hecho, en el episodio 1, Anakin le pregunta a Qui-Gon, ¿alguien ha visitado todas esas estrellas? Ajá. Quiero ser el primero en lograr visitarlas. Todas, ajá. O sea, es algo prácticamente imposible en que me cae que sí sobrevió alguien. Ajá, sí. Durante mucho tiempo estuvo batallando también Darth Vader, que se ve en los cómics. Ajá, sí. Con muchos de los Jedi y hasta otros Sith. Entonces, ¿cómo no puede haber dentro de la misma historia otro pedazo del universo en donde están otros Jedi? Ajá, sí. Entonces, hay un chingo por sacarle, y yo siento que van a salir por otro lado. Sí. Sí, pues vamos a esperar también ahorita la serie de este, de Obi-Wan. Dicen que esperan mucho, sobre todo porque, pues, el Ewan McGregor es muy fanático de, de este, de Star Wars. Recuerdo, como también dato curioso, en una entrevista que le hicieron, esos programas, esos shows que hacen, este, de un presentador, no, exactamente, no recuerdo cómo se llama. Uno de los programas esgabachos, ¿no? Ajá. Y él, este, y le dicen que varias veces le llegaron a decir, a él cuando hacían las coreografías, le dijeron, oye, este, Ewan, este, porfas, ¿podés dejar de hacer el ruido del guan-guan con tu propia boca? O sea, nosotros se lo vamos a poner en posproducción. Tú no necesitas hacerlo con la boca. Nosotros lo hacemos, gracias. Así de, ya no lo hagas. Sí, llegó a aceptar que varias veces le llegan a decir que porque él lo hacía con la misma boca, ¿no? Entonces, ay, no me imagino. Pero sí, él, bueno, ama como que mucho esa, ama mucho esa saga y, de hecho, el, su, el regreso, ¿no? A hacer la serie, le, él quedó encantado, le ha encantado con la idea que fue muy, que para él, pues, es muy bueno. También otra de las que va a salir es una precuela. Ajá. No sé si es en serie o en película, de, de Cassian. No, no. Cassian, ¿no te acuerdas quién es Cassian? Sale en Rock One. Ajá, sí. Es el, sale, lo interpreta Diego Luna. Ajá, o sea, antes de él, sí, 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 me acuerdo, sí, pues, es de dónde salió y no sé qué. Digo, yo a mí me gustaría que se hicieran una precuela de Pad Pad Time. O sea, de cuándo, cómo se hace mal, de cuando está joven, cómo se hace mal o cómo lo entrenan y cómo planeó todo lo que planeó, ¿no? Sí, porque si nos vamos así, es un plan desde hace un chingo. Unos 50 años haber planeado todo eso. Sí. Mídate la paciencia para aguantar, para estar planeando algo durante tanto tiempo, o sea. Aparte de que también tengo entendido desde otra raza en la cual también vive más. Ah, sí, o sea, no es humano, humano, como. No, 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 no vive nada más los 80, 90 años. Oh, con razón, sí, también, porque también se me decía raro, bueno, padre, bueno, para la saga que el actor también, este, pudo interpretar desde las. Sí, que quedó, o sea, quedó, o sea, de que se veía, pues, casi mente igual o acorde a lo que había pasado de tiempo. Sí, sí, de hecho, sí, él se conservó muy bien ese señor y ha hecho muy buen papel también. Pero creo que las viejitas también lo maquillaron. Sí, no estaba tan viejo. Sí, no estaba tan viejo. Y también recuerdo que en el episodio 2 hay una parte donde este Darth Vader, este, habla por, se comunica con el emperador y es la primera vez que sale el emperador y sale diferente. El emperador que sale en esa película, en esa versión viejita, yo la vi muy viejita. Antes de la remasterización. Ajá, sale un emperador y hasta tiene como el ojo chueco, así como salido y ya de repente ya en las versiones nuevas ya sale así el Palpatine, ¿no? Al que nosotros conocemos, pero en esa vez sí sale otro mono, bien diferente, ¿no? Ya lo ves en el episodio 6 y lo ves y dices, no se parece con el que habló por comunicación, pero bueno. Pero sí, o sea, eso de la, ahora sí que la filosofía Jedi también es muy, muy interesante. Me acuerdo, ahorita que me estoy acordando también otro dato interesante, pueden ahí buscarlo por internet. Yo lo recuerdo en el YouTube, o sea, en los primeros años de YouTube, había un comediante que usaba en su brazo un trajecillo de un perro que se llamaba Baxter o Dexter o una cosa así, creo que Baxter. Y según un día va a una convención, a un estreno de una de las películas de Star Wars, va a, y ve a todos los frikis, va a estarles tirando carreta a todos los frikis que van este, que están disfrazados de Star Wars, ajá, que se está burlando de que están peleando y que de repente llega un mono vestido de Darth Vader y en eso se quita el casco y le dice, no, vuélvetelo a poner, vuélvetelo a poner, porque está bien feo el mono, pero así como unos... Estabas mejor antes, así como pasó en el episodio 7. Y luego que está una señora, una señora, o sea, sí decían, no, yo, ¿y a poco los monos de aquí sí tienen novias y sí se casan? O sea, como tirándoles un montonal de carreta pues a los frikis de... Yo pensaba que se quedaban solos hasta que se morían y así les tiró un montón de... Sí es gracioso, pero sí, y un montón de que como que sí se... Se manchaba, ¿no? Sí se manchaba, que... Luego dice que hubo una boda, o sea, sí se casaron así de veras dos personas ahí. Y en ese momento vestidos de Jedi, si imagínate la carreta que les tiraba. Y creo que sí, sí me acuerdo que les dijo, ¿en serio te vas a casar con este que te está poniendo a casarte en estilo Star Wars? Sí, 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 les tiró un montón de carro así feo. Y luego, y hasta el final según les lleva un Spock, un mono vestido de Spock a... Y todos los sabían bucheándolo porque... Y es que la guerra... Están bien peleados entre uno y otro. Los fans de Star Trek, ¿no? Con Star Wars. Y sí, este... Y sí, sí, esto está gracioso también. Sí me gustó y se me hizo, pues, curioso. Creo que era para el episodio dos o tres fue el estreno. Sí, está muy viejo ese video, muy viejo. No tanto. No, ¿tú sabes de ese perrito? De la segunda saga. Ajá, de la segunda saga. Sí, o sea, ese señor... No, o sea, era de los sueños de YouTube. Estamos hablando de más de 10 años. Los pininos de YouTube. Sí, sí, de hace todavía cuando... Todavía podías hacer un video y eras... Y si te veían, ahora haces un video y para que te vean... Ahí estás arrumbado en el rinconcito. Sí, sí, luchando. Aquí estamos aquí luchando contra... Contra titanes. Tratando sobrevivir así. Sí, de hecho. Pues yo ya terminé, señor. Señor Isma, no sé si usted tenga algo que añadir. Usted que es fan de... Stur Wars. Uy, nunca acabaría. Sí, de hecho. Lo tenemos que hacer breve porque... Y tuve que cortar mucho aquí la historia como tal. Porque... No, si no, aquí nos amanecíamos. Sí, sí, de por sí el anterior nos pasamos. Sí, dos horas está tremendo. Entonces ahorita pues sí lo dejamos un poquito corto. Pero no olviden, por ahí tenemos nuestro video del Mandalorian. Si tienen la oportunidad, este... También vean la serie de mismo Mandalorian. Están al pendiente de la serie de Obi-Wan. Las películas, ¿qué orden tú les recomendarías que las vean? Pues la neta, para saberlo bien, es la historia tal cual. O sea... Uno, dos, tres. Luego del episodio tres, este, te tienes que aventar en la serie de Clone Wars. Ajá. Luego te tienes que aventar, este, el Rebels. Ajá. Luego te tienes que aventar, si no mal recuerdo, es el episodio cuatro. Y no olvidemos Rogue One. Ah, sí, Rogue One, perdón. Rogue One. Ajá. Luego episodio cuatro, pues yo, no es cierto, ya me también salté. No, es un, es un desastre. Es un desastre. Luego porque también me salté Han Solo. Ah, también está. Bueno, Han Solo, fíjate que Han Solo a mí sí me gustó la película un poquito. A diferencia de otros que no. Lo que a mí no me gustó fue mucho el actor. No me agradó, me convenció. No, no llenó bien. Pero hay un, hay una página de hecho en YouTube ahí para que luego la, la, la busquen. Ajá. Tengo que hay un, hay unos monos que ya sean, son famosos, este, no recuerdo el nombre del canal. Pero lo que hacen es de que ellos por computadora, este, cambian los rostros de los personajes. Y lo hacen a nivel profesional. Ajá. O sea, no estamos hablando de a Mateus. Entonces, hicieron diez minutos de la película de Han Solo. Pusieron a Harrison Ford. Harrison Ford, pero joven. Les quedó. Ajá. De hecho, en los comentarios ves a monos de, haz toda esa película y yo te pago lo que, así hay gente que decía, te pago lo que tú quieras y haces toda la película. Es que no tiene, o sea, con tal respeto del mundo ese, al actor que interpretó en esa película, no tiene la misma chispa que tiene Harrison Ford. No, no, no tiene. De hecho, es que ves una película totalmente diferente. Esos diez minutos que yo la vi, yo me quedé. Eso parecía que estaba viendo otra película. Completamente diferente. El Harrison Ford, joven. De hecho, agarraron, ellos lo que hicieron fue que agarraron escenas de las películas de Blade Runner. Ajá. De donde sale Harrison Ford, joven. Ajá. Más antiguo todavía. Entonces, este, y luego hicieron ese trabajo y les quedó, ¿no? Es que de hecho te digo, ves el cambio de rostro, espectacular. Entonces, sí le dejaron la voz del actor, obviamente. Pero no te fijas en eso, o sea, te fijas en el actor. La cara. Queda muy bien, sí. Muchos sí los han querido convencer de, haz toda la película con esa cara. Ah, sí, o sea. Entonces, luego de Rock One sigue Han Solo, luego episodio 4, 5, 6. Luego sigue The Mandalorian. The Mandalorian. Luego sigue, este, ahora sí, 7, 8 y 9. Ajá. Pero, a ver, ¿qué más agregan? Pues sí, ojalá que quitaran la 7, 8, 9 y lo volvieran a hacer. ¿Qué la verdad? Después del éxito de The Mandalorian. Sí, no. Ya que vieron a Luke y todo. La neta, sí lo opacaron mucho. Sí. Sí, yo siento que deben de pensárselo seriamente. Volver a hacer episodio 7, 8 y 9. Sí, así como que fuma el sueño. Cerraste los ojos, soñaste en esas cosas y despertaste. Pero no te preocupes, no existe nada. Sí, estaría genial, ¿no? Porque, por ejemplo, para actores como mismo Mark Hamill y así, sería... Uy, sería... A mí me vale. A mí sí me gustó un 7, 8 y 9. O sea, sí podría haber quedado mejor, pero de todas maneras sigo siendo 100% fan y todo lo que sale de Star Wars, ahí estoy como Lelo. Así es. Bueno, pues entonces ya, ahorita por el momento, pues hemos terminado. Señor Isma, ¿alguna noticia? ¿Algo que nos quiera dar antes de irnos? No, solamente que la fuerza los acompañe. Sí. Oye, buena despedida. Bueno, entonces, pues igual aquí Conspiranoicos, pues también deseamos que la fuerza los acompañe igual. Recuerden, si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse, dejen su like. Compartan, 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 si les gusta mucho, pues compartan nuestro, pues nuestros podcast. Ahora sí que les digo, somos muchos, es nuestra propia opinión, pero ustedes están libres de opinar en los comentarios, dejar... Regañarnos y debatimos ahí. Y nos echamos un round. Así como a mí, que me dijeron que ya dices demasiadas veces excelente. Excelente, excelente. Ajá, excelente. Ya, ya me dijeron, igual, así, algo no les gusta, lo que sea. Ah, no, pero no era excelente, era exacto. Exacto, exactamente. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y entonces, ya saben, cualquier comentario, también igual ideas, sugerencias. ¿De qué podemos hablar? Ajá, también de algún tema que quisieran que platicáramos, pues estamos abiertos a todo lo que ustedes gusten. Y pues también, igual, búsquenos en Spotify, en Google Podcasts. ¿YouTube? Ajá. Sí, también. ¿Facebook? También saltamos, ahí subiendo los videos. Ajá, sí, también en Facebook, ahí estamos, búsquenos, está igual, como Spiranóicos Informativos. En la que ustedes gusten, en las que se acomoden más. Sí, nada más nos falta, bueno, ahí estamos en redes sociales, en Instagram. No, ahí no subimos los episodios, pero igual, este, subimos de repente memes, subimos cosas por, de otros podcasts, este, amigos que tenemos por ahí. Pero bueno, pues sí, ahí, este, búsquenos donde sea, donde se les ocurra. Sí, nada más que por ahí no me gustó. Hasta en, hasta en MySpace, si quieren, ahí busquen. Ándale, en Hi-Fi. En Hi-Fi, ahí, por ahí andamos. En Mimesh. Bueno, entonces, pues nos despedimos muchísimo, señor Isma. Un gustazo, señor Bok. Igualmente, y pues, hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.